Y no le cambie ya que el día de hoy vamos a hablar acerca de problemas en los bronquios, que es la bronquitis. Ahorita que se vienen estos, esta temporada de frío y cuando tenemos el sistema inmunológico pues empiezan a haber estos problemas. Así que evite caer en gripas, en asma, en bronquitis. Así que quédese escuchando nuestro programa porque aquí le vamos a decir cómo prevenir estas enfermedades, cómo fortalecer su sistema inmunológico y de manera natural. Y bueno, pues vamos a pasar a saludar también al equipo Herbol, que estamos listos en cabina para empezar nuestro tema de esta noche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Karen. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy contenta de poder estar con ustedes en este programa. Y así es, el día de hoy hablaremos sobre la bronquitis. ¿Qué es? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, pues no se lo vaya a perder, así que vaya por un papel, vaya por una pluma para que anote toda la información que teníamos el día de hoy. Pero sobre todo que anote cómo podemos evitar esta enfermedad o bien cómo podemos curarla, cómo podemos sentirnos mucho mejor. Porque precisamente para eso es este programa, para que ustedes aprendan un poquito más de cómo alimentarnos correctamente, de qué alimentos nos sirven y qué alimentos son los que nos dañan. Y pues también invitarlos a que nos visiten. Estamos en la calle Manuel Doblado. El número es el 107. Calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Es muy fácil llegar si usted viene por el Boulevard Adolfo López Mateos. Hay que buscar la calle Libertad. Hay que dar vuelta en esa calle y dos cuadras adelante se convierte en la Manuel Doblado. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, en un horario corrido, y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El número telefónico del consultorio es el 713-0491. Se los repito, 713-0491. Ahí nos pueden marcar para dejarnos sus preguntas. Si quieren saber el costo de la consulta o no saben cómo llegar, bueno, pues nosotros le podemos ayudar. Y bueno, pues también ya vamos a pasar a saludar al experto en naturismo y nutrición. Hola, qué tal, buenas noches, Alejandro. ¿Cómo está? Hola, qué tal, Karen, qué tal, Lupita. Amigos del auditorio, qué bueno que nos acompañan en un programa más de naturismo. Y llámenos el teléfono en cabina. Estamos en vivo transmitiendo desde León, Guanajuato. El teléfono en cabina para que nos haga llegar sus preguntas es el 717-0142. 717-0142. Así es, y bueno, vamos a dar comienzo a nuestro tema de esta noche, que es acerca de la bronquitis. Bueno, ¿qué es la bronquitis? Pues es la hinchazón e inflamación de las vías respiratorias, que son las principales que llevan aire hacia los pulmones. Esta hinchazón estrecha de las vías respiratorias dificulta lo que es la respiración. Y otro de los síntomas de la bronquitis, pues es la tos y la flema, que es muy, muy común. Y, pues bueno, estos síntomas se pueden presentar en periodos cortos y periodos largos. Así es, bueno, pero ustedes se van a preguntar, bueno, pues, ¿cuáles son las causas? Casi siempre viene después de haber tenido un resfriado o una enfermedad gripal. La infección de los bronquios o bien la bronquitis es causada por un virus. En primer lugar, en este padecimiento se afecta lo que es la nariz, luego los senos paranasales y la garganta. Luego se llega a pasar o se propaga a las vías respiratorias que llevan, pues, a los pulmones. Algunas veces las bacterias, pues, también infectan toda la vía respiratoria. Esto es más común en personas con enfermedades más graves. Por ejemplo, el EPOC, que ya es una enfermedad muy, muy grave de los pulmones, que obstruye bastante los pulmones y, por lo tanto, cuesta bastante respirar. Cuesta muchísimo trabajo. O incluso la gente está muy, muy agitada con este padecimiento debido a que no se puede respirar correctamente. Incluso, por ejemplo, este problema se puede alargar y volverse un problema crónico, que es una, pues, una afección prolongada. Para hacer el diagnóstico, pues, de una bronquitis crónica, pues, bueno, tiene que tener una tos con mucha flema. Y, por ejemplo, hay personas que lo tienen por dos, tres meses. Entonces, ya es algo crónico. Normalmente, cuando es un virus, cuando es una bacteria aguda, pues, sí nos da tos, nos da flema. Pero al cabo de dos, tres semanas se puede quitar o hasta menos. Ahora, los síntomas, por ejemplo. Pues, alguno de los síntomas, la molestia en el pecho, el dolor. Pues, por tanta tos que tenemos, empieza a ver ya también esta molestia. Así es, también hay una tos que produce flema. E incluso la flema puede ser transparente o de color amarillenta, incluso hasta verde. Esto ya quiere decir que, bueno, efectivamente hay un virus en nuestros bronquios, en nuestros pulmones, que dificultan la respiración. La fatiga es otro también síntoma porque, bueno, también se nos disminuye nuestro sistema inmunológico. Bajan las defensas, empieza a haber una pérdida, por ejemplo, de apetito. Entonces, bueno, es muy común que cuando tengamos este problema, empecemos a fatigarnos. Además de que, bueno, al momento de no respirar adecuadamente, pues, obviamente no tenemos el oxígeno adecuado. Y, por lo tanto, pues, todos nuestros órganos empiezan a debilitarse un poco. Y, a consecuencia, puede haber fiebre, el aumento de la temperatura. Entonces, si usted tiene alguno de estos síntomas, pues, es importante que nos chequemos o que estemos al pendiente de nuestros bronquios, de nuestros pulmones, para poder hacer algo al respecto y podernos curar. La fiebre también, usualmente, pues, bueno, es normal que tengamos esta fiebre porque, bueno, hay que recordar que nuestro cuerpo tiene unos anticuerpos que se llaman glóbulos blancos, que estos se reproducen en mayor cantidad cuando hay una bacteria en nuestro organismo para matarla. Entonces, al momento de reproducirse esos leucocitos, digo, esos glóbulos blancos, perdón, obviamente el cuerpo también, la fiebre es un método de protección. Se eleva a grandes temperaturas para poder matar el virus. Así es, también lo que tiene un síntoma muy, muy fuerte, este tipo de problemas de los pulmones, es como un silbidito. Muchas personas, bueno, no sé si lo han notado, por ejemplo, en niños que tienen asma o que tienen dificultad con las vías respiratorias, se le escucha como un silbidito al momento de la respiración. Esto es, efectivamente, por lo mismo que acabamos de comentar, pues, obviamente, el conducto donde pasa todo lo que es el oxígeno, donde pasa el aire, pues, empieza a cerrarse un poco por la inflamación o por el moco. Entonces, es importante también estar al pendiente de eso porque eso es un síntoma principal, es un síntoma que nos dice que hay algo en los pulmones que están impidiendo la respiración correcta. Bueno, y aquí lo importante, pues, es prevenir las gripes porque luego nos agarra, de verdad, muy desprevenidos. Luego, nunca nos ha dado bronquitis y pensamos que es algo muy, muy crónico, pero es muy fácil de que pase a una gripa aguda, a una bronquitis porque no nos alimentamos bien, nuestro sistema inmunológico está muy débil y, obviamente, es fácil a que este problema se vuelva crónico. Entonces, lo más importante es que prevengamos, pues, enfermarnos de gripas y, sobre todo, a esas personas que constantemente se están enfermando, por ejemplo, de las vías respiratorias, como lo comentaste, Karen, niños, adultos, que, por ejemplo, empieza a llover, híjole, ya traen las anginas, ya se enfermaron de gripe, empieza el frío y otra vez. Esto no es normal, no es debido a la temperatura, porque yo les digo, imagínense una persona que vive en los países nórdicos o, por ejemplo, que están a temperaturas bajo cero, no es el cambio de temperatura, es nuestro sistema inmunológico que está muy débil y con cualquier cosita nos empezamos a enfermar. Lo bueno de todo es que podemos prevenir esto cambiando nuestros hábitos de alimentación. Por eso, yo lo invito a que pase a nuestro consultorio. Estamos en la calle Manuel Doblado, número 107. Calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre calle Madero y 5 de febrero. El teléfono del consultorio, 713-0491. Se lo repito, 713-0491. Y estamos para atenderle de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche con horario corrido y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, dinos, Karen, ¿cómo podemos tratar estos problemas? Sí, claro que sí. Bueno, esto es importante, todo lo que acaba de mencionar Lupita. Efectivamente, el sistema inmunológico tiene bastante que ver, pero también es importante saber que una de las causas más frecuentes de los problemas respiratorios es estar en la exposición a contaminantes del aire. Por ejemplo, el humo del cigarrillo. Bueno, ¿cuántas personas no vemos en la calle fumando? Imagínense el daño que hace el cigarrillo. Si para la persona que lo está fumando es dañino, pues para la persona que lo está oliendo es mucho más. Entonces, sí es importante que también cuidemos, pues, esto, que si tenemos algún familiar que está fumando, pues que le hagamos saber que esto nos va a traer problemas a la larga. Ese familiar que está fumando en la casa, que lo corran de la casa, ¿no? Sí, claro. Sí, es bien importante porque muchas veces creemos que no va a pasar nada, pero bueno, ¿cuánta gente no está enferma por el simple hecho del cigarrillo? Entonces, sí hay que tratar de dejarlo, hay que hacer conciencia con esto porque de verdad trae bastantes consecuencias a los pulmones. Pero, ¿cómo podemos prevenir o cómo podemos curar los bronquios, los pulmones? Bueno, pues hay que tomarnos el famosísimo escorpionazo. Este de verdad que nos ayuda bastante porque ayuda a aumentar el sistema inmunológico, limpia mucho la sangre, es un antibiótico natural, es un antiinflamatorio, entonces nos va a ayudar muchísimo a limpiar nuestras vías respiratorias. Es el jugo de siete limones, hay que licuarlo con tres dientes de ajo, un cuarto de pieza de cebolla morada, una ramita de perejil, una pizca de sal, sal de grano y una pizca de chile de árbol. Este jugo relativamente sale de poquito, sale chiquito, pero de verdad es una maravilla y hay que tomarlo antes de nuestra comida porque nos han preguntado que si lo podamos tomar en ayunas. Pues sí se puede tomar en ayunas, pero mucha gente puede tener consecuencias en el tracto digestivo, a lo mejor le puede arder el estómago, le cae un poquito pesadito, entonces la mejor o el tiempo o el horario mejor para poderlo tomar es antes de la comida, de nuestros alimentos. Y también, por ejemplo, otra recomendación muy importante es que quiten los lácteos, los lácteos generan mucha mucosidad. O sea, nos llevan niñitos de verdad de un año, dos años, que ya tienen estos problemas. Pues fíjense, es más alarmante cómo es posible que un niño tenga estos problemas tan crónicos y es porque desafortunadamente, pues les empezamos a dar a tempranas edades la leche de fórmula. La leche de fórmula no es adecuada para nuestros pequeños, la leche de fórmula es adecuada para un becerro porque está hecha con leche de vaca. Entonces, aquel niño que no fue amamantado, obviamente, tiene más predisposición a obtener una enfermedad, sobre todo de los bronquios y los pulmones, que no se fortalecen bien con su alimento adecuado en los primeros meses de vida. Entonces, es importante que le quitemos todo tipo de leche mejor, démosle la lechada de almendras, que es mucho más natural y tiene más proteína que la leche de fórmula de bote. Entonces, ¿qué es la lechada de almendras? Pues es un vasito de agua, licúenlo con unas 14 almendras para nuestros niños y le podemos poner cualquier tipo de fruta y de verdad que le va a ser mucho más, va a ser más benéfico para nuestros niños que la leche de vaca. Así es, y pues también consumir bastante vitamina C. Por ejemplo, ahorita que hay temporada de guayaba, bueno, pues la guayaba nos ayuda bastante a fortalecer los bronquios, los pulmones, el sistema inmunológico. Entonces, hay que consumirla en grandes cantidades. Mucha gente le tiene miedo a la guayaba por la semillita porque piensa que se va a estriñir. Hablábamos en la semana pasada de la guayaba que es totalmente lo contrario. Va a ayudar a mejorar muchísimo nuestra digestión, pero sobre todo a limpiar bronquios y pulmones. Así que hay que consumir la guayaba, hay que consumir jugo de naranja. Le podemos licuar esta guayaba y ponerle miel, miel de abeja pura para que nos ayude a espectorar un poquito más, a limpiar más los bronquios. Mira Karen, tenemos una pregunta del público. Es Esther, tiene una nieta de un año, tres meses, que le da faringitis muy seguido. Le han puesto inyecciones, pero se sigue enfermando. ¿Qué puede hacer? Ya no quiere ponerle tantas inyecciones. Tiene un año, tres meses. No, pues recordarle que un año, tres meses, ya puede consumir varios alimentos, toda la fruta a vida, por haber, sobre todo lo que es los cítricos, la naranja. Hay que quitarle, lo que comentaba hace un momento, a lo mejor su nieta pues nunca la amamantaron o le están dando muchos lácteos. Incluso a esta edad me topo que todavía le dan leche de fórmula ya para después del año. Digo, eso ya no sirve de nada. Si la lactancia materna después del año se convierte en más grasa que proteína y lípido, imagínese la leche de bote. Entonces, hay que quitarle este tipo de alimentos, los quesos, los lácteos, todos, todos hay que quitarlos. Y la lechada de almendras que mencioné hace un momento. Ahorita, por ejemplo, para desinflamar, el jugo de naranja con guayaba que es rico en vitamina C y hay que agregarle la miel. La miel, además de desinflamar, pues va a ayudar mucho a espectorar toda esa flema que tiene pegada en el pulmón. Diariamente que le hagan este juguito más la lechada de almendras y que le quiten los lácteos y va a haber muchísima mejoría. Pues un año, tres meses no debería de tener estos problemas. Claro que no, o sea, es algo crónico ya esto. Nos acabas de decir, Lupita, que le quitemos la leche de fórmula. Seguramente le dan o le dieron leche de fórmula, pero si no le dan leche de fórmula, por lo menos sí le están dando leche en polvo. Exacto. Es muy común darle sus licuaditos con leche en polvo porque eso nos hicieron creer que eso era bueno, pero a ver, Lupita, explícanos algo. Todo mundo le da leche en polvo o si no leche de vaca a sus hijos, a los bebés. Entonces hay gente que nos está escuchando que dice, bueno, a ver, estos naturistas, ¿cómo que me quitan? Están locos. Sí, están locos, claro. ¿Cómo que me quitan la leche? Si todo mundo consume leche, todo mundo le da leche en polvo a sus hijos y lo venden en cualquier tiendita de la esquina, la leche en polvo para dársela a los hijos. ¿Cómo es que tú, Lupita, nos dices que no le demos eso, que eso nos está haciendo daño? Bueno, yo sé que tienes razón, Lupita, pero también quiero que la gente que nos esté escuchando haga conciencia, que medite y no nos haga caso al 100%, simplemente que medite lo que le estamos diciendo para que vea que lo que le estamos diciendo es verdad. También, o sea, entiendo que todo mundo consume leche en polvo, pero también vea a los niños y la mayoría tiene mocos, la mayoría se enferma. Y cuando tenemos un hijo que se enferma y que no lo podemos curar con una pastillita, lo llevamos al hospital y sufrimos hasta más que el mismo bebé, hasta más que el mismo hijo, pero no nos damos cuenta que somos nosotros los padres los que estamos intoxicando y me atrevería a decir que estamos envenenando a nuestros hijos con una mala alimentación. Porque mire, cuando nos llevan esos mismos bebés a consulta y les cambiamos un poco la alimentación y les damos fruta y verdura, no les damos cosas del otro mundo, simplemente les damos cosas naturales, les damos fruta, les damos guayaba, les damos naranja, les damos sandía, o sea, cosas totalmente naturales. También le quitamos la leche, que es la que le está causando en una mayor parte, en un mayor, como en un 80% lo que el causante de su... Mucosidad, de tanta flema. Exactamente. Entonces, cuando vemos ese cambio, le quitamos la mala alimentación, le damos jugos que le aumentan el sistema inmunológico, que le limpian los pulmones, vemos un cambio impresionante. Y bueno, ahí es cuando nos damos cuenta lo poderoso que puede llegar a ser el naturismo, o sea, una buena alimentación. Entonces, como le decía hace rato, no nos haga caso al 100%, pero sí medítelo, haga la prueba, no va a perder nada, y va a ver que le va a ir mucho mejor, y sus hijos no se van a enfermar, y va... pues va a tener una familia mucho más sana. Y es que llegan al consultorio, y en verdad que somos... y bueno, ya estamos acostumbrados a hacer la última opción, ¿verdad? Ya después de tantos piquetes, de tanto antibiótico. Nos dejan hasta el último, pero... Exactamente. Pero, 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 como es tan poderoso, tan hermoso el naturismo, que aún así, aunque nos dejen hasta el último junto con el brujo... Exacto. Ya después de nosotros, ya es el brujo que le haga una limpia, porque ya no saben ni qué hacer. Bueno, es tan poderoso el naturismo, que aún en esos casos, puede con la enfermedad. Exacto. Entonces, llegan al último, y pero yo les digo a las mamás, porque tienen un cierto miedo a decir, ese cómo le voy a quitar la leche si es lo que cena, si es lo que desayuna mi niño o mi niña. Entonces, bueno, se atreven a quitarlo. Yo les digo, hagan la prueba 15 días. En 15 días, si no se mejora, le vuelves a dar lo que es la leche, pero si se mejora, se la quitas de por vida. Pero todas las mamás, en verdad, ven una mejora y dicen, ya no tosió tanto, ya no tiene tanta flema, ya, este, ya no le dio fiebre, ya se siente mucho mejor. Incluso mi niño está subiendo de peso, ya se le ve otro semblante, pero es porque le quitamos los alimentos que no nos están ayudando, no nos favorecen a tener una salud óptima. Claro, ahora, hay bebés, hay niños que a pesar de que le dan leche en polvo, a pesar de que le dan leche de vaca, pues están más o menos sanos, ¿no? Pero eso no quiere decir que la leche de fórmula sea un alimento óptimo para el niño. Hay mucho mejores alimentos, como les estamos diciendo, la leche de almendras, el jugo de naranja con guayaba, esos sí son alimentos que no le pueden hacer daño, que le van a aumentar el sistema inmunológico, que son muy sabrosos, que es totalmente natural. Y, bueno, simplemente la leche en polvo tiene, debe de llevar conservador, simplemente eso, ¿no? Bueno, tenemos más preguntas del público. Sí. Marisela, Marcelina, tengo una hija con gastritis y anemia, ¿qué puedo hacer? Bueno, para la gastritis, pues hay que dejar todo lo que son las harinas refinadas, hay que dejar también lo que sean todas las azúcares, eso lo que hace nada más es más acidez en el estómago. Así como las carnes, incluso las de pollo y pescado, porque creemos que estas son buenas o que estas nos aportan más nutrientes y es totalmente lo contrario, entonces hay que dejar este tipo de alimentos. Ahí en el consultorio tenemos un tónico, el tónico digestivo, que ayuda bastante a que el tracto digestivo esté trabajando correctamente. Este hay que tomarlo en un jugo de zanahoria, con apio, perejil y media papa cruda, para que quite toda la acidez y se quite esa, pues esa sensación de ardor en la boca del estómago. Y para la anemia, esto es también importante, porque muchas veces creemos que la carne, pues nos ayuda para la anemia, pero es completamente al revés. Entonces hay que dejar este tipo de alimentos y consumir más leguminosas, por ejemplo los frijoles, las lentejas, habas, garbanzos, todas las verduras verdes tienen muchísimo hierro y nos ayudan bastante, pues a que se quite la anemia. Pero también, pues invitarlos a que cambien sus hábitos de alimentación, que nos visiten para dar un tratamiento mucho más completo, para que se le pueda quitar esa anemia, se le pueda quitar esa gastritis. Pasen al consultorio, estamos en la calle Manuel Doblado, el número es el 107, calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre calle Madero y 5 de Febrero. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, en un horario corrido, y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El número telefónico del consultorio es el 713-04-91, se los repito, 713-04-91. Y también manejamos las consultas por vía telefónica, muchas veces tenemos familiares en Estados Unidos o bien fuera de León o fuera de Guadalajara y no pueden asistir al consultorio. Bueno, márquenos para que le demos toda la información acerca de la consulta por teléfono. Hay que marcar al 477-713-04-91. Se los repito, 477-713-04-91. Y si usted está aquí dentro de la República Mexicana, nosotros le mandamos todo su tratamiento hasta su casa. Así que no hay pretexto para sentirse bien, para cambiar los hábitos de alimentación. Bueno, y quisiera darle algunas otras recomendaciones acerca del tema del que estamos hablando sobre bronquitis. Pero mucho tiene que ver bronquitis, faringitis, como la pregunta que nos hizo un radioescucha, el asma, todas esas enfermedades. Entonces, lo principal es aumentar el sistema inmunológico. Ya les dijimos que consumir mucha vitamina C, el jugo de naranja con guayaba. Pero también es importante otras recomendaciones, como por ejemplo, no desvelarse. Esto, bueno, para niños y para adultos también. No se debe de desvelar. Es muy importante dormir a las horas que uno debe de dormir. Usted vea a los animales y ellos tienen más sentido común que nosotros. Es muy importante que se vaya a dormir a las 10 de la noche y ya debe de estar dormido. Y también se debe de levantar temprano. O sea, es malo dormir mucho y también es malo dormir poco. Y debe de dormir en la noche. Aquellas personas que trabajan de noche y que duermen en el día, bueno, es un poco complicado. Claro que si así es el trabajo, así tiene que ser. Pero tienen que hacer otras cosas para que no se les baje de más el sistema inmunológico. Debe de consumir suficiente agua, debe de eliminar de su dieta el café a exceso de azúcar refinada, las harinas refinadas. Eso lo debe de evitar. Debe de, le recomiendo que consuma mucho las verduras verdes. Y entre más verdes, mucho mejor. Por ejemplo, las espinacas, verdolagas, el pimiento morrón, simplemente la lechuga, cualquier verdura. Y tiene que ser cruda porque ya, pues cuando, cuando está cocinada, cuando está calentada, cuando se somete a temperatura, ya empieza a perder muchas propiedades. La fruta, la verdura, cualquier alimento que se calienta empieza a perder propiedades. Por eso, una ensalada, entre más cruda, pues mucho mejor. Y otra cosa para aumentar el sistema inmunológico es hacer ejercicio. Las personas mayores, las personas de la tercera edad, ya casi no hacen ejercicio. Yo les recomiendo, los exhorto a que hagan un poco de ejercicio. Claro, a su medida de sus posibilidades, pero por lo menos traten de hacer algo en la caminadora, se salgan a caminar, algo. Por eso, el IMSS implementó, y lo aplaudo mucho, algunos deportes para los viejitos, para como el cachibol, que eso a mí me sorprendió cuando uno de mis pacientes me dijo, ya hasta me siento con ganas de ir a jugar cachibol. Ya me explicó que era como un voleibol y que pueden botar una vez la pelota, la agarran con la mano y la avientan. Es un deporte, sobre todo para las personas de la tercera edad. Pero cualquier deporte que hagan, es importante, es importante que hagan algo de deporte. No nada más, ya soy grande, ya tengo 80 años, ya me voy a sentar a ver la tele todo el día. No, porque el cuerpo está hecho para moverse. El cuerpo, si se queda sentado, si se queda acostado, se va atrofiando cada vez más. Entonces, bueno, son algunas recomendaciones. Sí, claro que sí, esto es bien importante, así como los hábitos que hemos mencionado, pues aquí constantemente. Y de verdad que van a notar los cambios en su salud, los cambios en el organismo. Aquí también tengo una pregunta de Pablo Herrera. Nos dice que algo para desgaste de cartílago y dolor de columna. El barro ayuda mucho para el dolor. Ese es muy buen desinflamator, entonces hay que agarrar el barro, ponerle agua y hacer una masita, un rodito y ponerlo en la columna y en la rodilla. Un cataplasma grueso para que tarde más tiempo en secar. Una vez que se seque, ya lo vas a retirar, pero hay que hacerlo todos los días. Hay que poner el barro para que desinflame rápidamente. Además, un jugo que ayuda mucho a las articulaciones y a fortalecer el hueso es la leche de almendras, que es un vaso de agua. Licuar con siete almendras. Le vamos a poner dos cucharadas de miel. Te recomiendo que le pongas plátano y fresa. El plátano por el potasio y la fresa ayuda mucho a la articulación. Y agregues unas cinco o seis cucharadas de ajonjolí. El ajonjolí también ayuda mucho a los huesos. Así es, y bueno, el aceite de oliva también en ayunas, esto nos va a ayudar bastante al cartílago, va a ayudar a desinflamarlo y pues a quitar el dolor. Así como la vitamina C, y de verdad que vas a notar un cambio grande en tus articulaciones y en el cartílago. Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el programa del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado, que le haya ayudado bastante toda esta información que le tuvimos en el programa. Recuerde que estamos todos los martes, miércoles y jueves a las nueve de la noche por su estación preferida, LG La Grande, por el 95.5 DFM. Muchas gracias licenciada Lupita, gracias Alejandro, nos escuchamos mañana. Dios mediante, sean felices. ¡Chus!